niños niñas como estáis soy en eco de ángelo y vamos a ir con un día en mi dieta veraniega así que no os lo perdáis os enseño no estaría más que matice cuál es el objetivo para que no probéis esto en casa val es una dieta de muchas calorías vale yo tengo metabolismo como bien sabéis muy muy rápido de comer muchísimo voy a intentar acumular algo de peso o siquiera mantener que ya tengo así que es una pesadilla y estoy frito comer ya lo sabéis también pero es lo que hay entonces mi objetivo principal yo estoy ahora sobre los 95 kilos en ayunas vale es un peso que queremos de trabajo vale y el objetivo será intentar incrementarlo muy ligeramente o mantenerlo vale pero de manera paralela me gustaría ir mejorando un poquito la composición corporal porque estoy un poquito tanque ahora mismo así que me molaría pues mantener el peso y intentar mejor la condición corporal o incrementarlo muy ligeramente pero que de manera paralela vaya mejorando esa composición corporal vamos que me vaya apretando un poquito para poder ir a la playa vale chicos así que os cuento la dieta bueno chicos como ya sabéis lo primero que hago antes de desayunar antes de hacer nada hoy no he hecho cardio la verdad no me toca estoy haciendo cuatro días por semana nada más vale pero primero que hago es una toma en ayunas bien que contiene lo siguiente vale empiezo el día con nac vale enzimas digestivas y un probiótico en mi caso el probió fuerte de amix vale por cierto la promix que utilizo para mezclar todo vale tenéis un sorteo vigente en instagram vale que terminará en los jueves que viene hoy es día 15 sábado imagino este vídeo lo subiré antes vale así que igual nos ha tiempo entrar en el sorteo de una promis que hablé con ellos dejará hacer un segundo sorteo vale y éste regalarán dos batidoras vale esta que es la full equip que va con usb y demás que está está genial la verdad y otra parte que os van de repuesto vale o sea son dos batidoras por un solo ganador vale chicos entonces en instagram de angelo guión bajo y feo de pro lo tenéis por aquí vale podéis entrar en el sorteo nombrando a tres colegas y diciendo el color de batidora que queréis vale tenéis que seguirme a mí y seguir a la empresa promix vale entonces lo que hacemos es en la promix lo que voy a hacer es le echo unos 10 gramos de glutamina vale que es un cazo de esos unos un escupetado más o menos cada cacito que es unos unos 7 gramos vale importante aquí tengo un debate los greens de la yaya vale los de siempre que saben a perro muerto caseros totalmente y amix nos ha sacado los nuevos super greens tío esto la verdad es el puto producto del año se lo estoy mandando a todo el mundo y es un producto estrella que no puede faltar en ninguna preparación de hecho haré algún review sobre este producto hablando sobre él vale de los grins vamos a echar 10 gramos con la misma cucharilla que la la glutamina porque soy un poco puerco vale y además estos grins vienen con un sabor manzana no sé si lo veis vale apple lo veis por ahí y he pensado que van a saber a perro muerto como nosotros con un poquito de sabor a manzana pero es que saben que te cagas saben como los regalices estos de que llevan blanco por dentro y están que te cagas tío así que no le damos cañe esto y todo para dentro te desayunas ya sabéis que no me complico un pelo vale mi comida 1 va a ser líquida pero cuando con esta cantidad de calorías no sé cuántas estoy comiendo la verdad no está calculada pero yo creo 6500 fácil las estoy tragando vale al fin del día entonces recurro bastante a comidas líquidas como es lógico porque si no no te lo puedes comer vale entonces mi comida 1 la siguiente vale fácil lo que vamos a hacer es coger mi cajón de la suple tío que cada vez hay más bueno hasta barritas de proteína sabes vamos a coger cfm nitro vale por supuesto esta es la mejor proteína del mercado tío vale es cara pero es que merece la pena tío dejar de comprar mierda vale rice más por supuesto crema de arroz vale mi preferida es chocolate vale 8 con un poco este caso estaría agotada de chocolate con coco en la tienda agotada en mi tienda sabes imagínate vale vamos a echar 100 gramos bien 100 gramos son tres scoops vamos a decirlo rollo americano que mola más pone más fuerte vale y más o menos medio por ahí vale tres scoops y medio de rice más de amix vale eso nos asegura unos 80 carg netos vale cfm nitro sabor vainilla lo que siempre os digo dejar hacer el canelo con los sabores de la proteína vale de la proteína cfm nitro vamos a echar dos scoops que son unos unos 60 gramos y por si comento algo de propina porque no se me llena entero echamos un poquito más vale aquí es súper fácil peanut butter vale más de lo mismo de amix a mí particularmente me gusta mucho esta sabor que tiene vale realmente yo gasto otros productos de amix ya lo sabes es la cámara que más confianza me inspira son los que me patrocinan antes de que me patrocinaran también trabajaba todo con ellos o sea me da igual es si yo la mejor marca y le echamos unos 15 gramos que es todo un poquito por el culo pesarlo pero bueno más o menos yo creo que estos son 15 gramos vale y ahí y este es el desayuno chicos al que pinta bien es mi protein para luego de pavo vale que me gusta entrenar con el de pollo y el desayuno súper fácil para hacerlo que necesitáis yo lo hago con agua fría lo podéis hacer con agua caliente lo que sea pero con este calor la verdad con una papilla agua caliente pues bueno no es muy agradable vale agua removemos y queda así siempre quería hacer esto listo ahí lo tenéis dos minutos me ha llevado una buena plasta comida uno chicos a ver señoras chicos mirad lo que me he comprado no sé por qué cojones me lo he comprado pero me lo he comprado vale una puta cachimba aunque yo no no fumo la verdad pero bueno decoración queda guapo vamos full equipa además con todo esto que no tengo ni puta idea de cómo se hace así que si alguien sabe cómo se haciendo una cachimba pues bueno que me mande instrucciones chicos porque tengo todo sin estrenar sabes por si viene algún colega o algo pues bueno le da un rollo un poquito chill así que nada sí total y chicos me está aburrando un poquito al sol y voy a por la segunda comida del día que es la comida antes de entrenamiento que esta vez os enseño vale son 100 gramos de pasta me lo voy a hacer tipo sopa 200 así que no para dos días en la comida 2 206 ya sabéis que siempre hay que redondear por arriba porque siempre se queda algo en nada en la cazuela chicos tampoco me complico un pelo como veréis caldo precocinado de este de de pollo nada yo quiero ser yo me echas un ratito y luego lo mezclo con agua al fuego porque no bastío venga hasta luego sal al gusto vale esto ya es otro nivel le voy a echar una bicha de esto porque no me enteras la voy a echar media de estas estas dos la que dicen todas las madres que que es malísimo porque tiene mucho sal patatín patatán todas las mierdas a lo que vosotros digáis va adentro ya sabéis chicos mi smith protein para la parte de la proteína hago cuatro dos y media para mí una y media para el pluto en el día vale y la sopa de allá comida dos chicos hay que echar la mitad 100 gramos más o menos 100 gramos el pollo y esto para mañana así lo que me he cocinado pues esta es mi comida dos chicos y pre entrenamiento de pierna 250 uy 250 sí gramos de pollo vale y 100 gramos en pasta que yo me la hago en sopa vale y no rayéis que este está comiendo sopas y que más te da es pasta vale al final del día es pasta son 100 gramos de pasta con un 75% de carbohidratos netos ya está da igual que te comas en sopa que en tallarines que en lo que sea vale así que como más os mole además cuando comes mucha cantidad de comida como yo es muy fácil de comer porque se enfría un poquito y con la cuchara me lo como en 10 segundos y así no noto la sensación de saciedad con lo cual lo llevo bastante mejor niños niñas pues vamos a por el entrenamiento después de la segunda comida como siempre os cuento de que va mi suplementación peri vale vamos a intentar contarlo como una comida entonces yo durante el entrenamiento realmente en el pre no tomo nada simplemente le doy un par de tragos a este batido pero nada otro mundo dos traguitos vale sobre el medio litro que me hago y consiste en mi batido intra vale en el shiker de Danger Sport por supuesto que le pongo actualmente estoy utilizando una base de unos 100 cargogramos netos como la consigo 60 gramos en cicloestrinas vale y utilizo medio litro de Gatorade que tiene creo que es un 7% de azúcar o algo así medio litro pues unos 35 cargogramos más 60, 95 casi 100 cargogramos netos vale aparte que ya contiene sales minerales, electrolitos por el tema del Gatorade vale como ocurrimos la parte de los aminoácidos utilizo 15 gramos en Pepto Pro casi inhydrolizada mezclado con 15 gramos en MAP vale MAP de Amix MAP de toda la vida es el suplemento preferido vale y 5 gramos en leucina para un total de 35 gramos en aminoácidos vale aparte de ello utilizo 7 gramos en creatina vale utilizo otros 5 gramos en glicerol y creo que no me dejo nada y eso es eso es todo lo que utilizo ese es mi peri entrenamiento vale luego ya directamente voy a la siguiente comida que os anticipo serán unos 180 gramos de Chocapic puesto en dieta o sea 180 gramos de Chocapic os cagáis entra que te cagas tío así que le voy a dar caña a la pierna bueno caña no mentira porque es un día de entrenamiento secundario y luego os enseño mi tercera comida del día como lo organizo vale después de hacerme este intro esta intra perdón no hago batido por su entrenamiento directamente lo que hago después es un peazo de bol de cereales ahora lo veis ya está todo listo para entrenar la pierna chicos ya hemos comido mi camiseta Rise and Shine que ya sabéis que tenéis el 10% de descuento con mi código de Angelo vale sin pantalones y a lo loco como hay que entrar a la pierna vale para que crezca más que vaya más suelta chicos que pasa tío has encontrado rayo de sol otra vez eh joder que máquina Pluto llevas 3 segundos al sol y ya te has dormido tío estás frito niños ya estoy entrenado ya he terminado mi entrenamiento secundario de pierna de la semana la verdad que siempre pasa lo mismo los entrenamientos secundarios acaban siendo casi primarios porque me suelo pasar un poquito de intensidad pero bueno intento moderarme por lo menos no llego al fallo pero sí que es cierto que me quedo más cerca del que me gustaría pero bueno ha sido un entrenamiento muy bueno y ahora os voy a enseñar la fucking third male que es la que más me gusta del día que vais a flipar ya verás vamos a hacerla vamos con ello tercera comida del día después de entrenar 180 gramos de jodidos chocapic vale boom ahí los tenemos tío 180 gramos de crispies chocapic para bebé o cerales para bebé o lo que sea que tienen la friolera de por cada 100 gramos 4 con 5 de grasa lo cual es cojonudo vale 30 gramos de azúcar por 180 estamos tragando unos 55 gramos de azúcar vale y carbohidratos netos pues alrededor de unos 100 135 130 algo así será vale tercera comida así que para esto necesitamos artillería pesada un bol como Dios manda vale ya no coge una palangana de milagro porque es que sí no tío así no lo dieron ni para mañana 180 gramos chavales boom importante porque si no ya me contaréis como me trago al lío vale aquí tenemos los carbos pero lógicamente nos falta la prote así que para meter la prote vamos a repetir la jugada de la CFM nitro vale nos vamos a hacer un batido de 50 o 60 gramos no recuerdo bien ahora vale no tengo que mirar 50 o 60 gramos de isolate CFM vainilla y los 180 en chocapique carbos prote y al lío la prote no la junto con los chocapique porque no me gusta el sabor que queda la verdad me meto el batido con un culito de agua en un segundito vale lo paso lo primero y luego los chocapique pues los paso como un campeón disfrutándolos por supuesto porque son dieta y el que no se los crea que no tengo la dieta le dejo aquí el pantallazo mirad pam bueno chicos acabo de llegar y llegaba muerto de hambre así que nada según he llegado como no apetecía mucho cocinar que me da pereza ponerme a cocinar y venía muerto de hambre que quería comerme ya en la verienda pues me lo he hecho muy sencilla y me he hecho algo como un desayuno vale súper fácil he merendado comida 4 100 gramos en una crema de arroz y he merendado 50 gramos en insolate vale todo en papilla como habéis visto en desayuno igualito y perfecto easy y chicos la hora de la cena mi comida preferida del día me mola un montón imagino que ya sabéis la que es vale si me ha insistido y estado he estado siguiendo en instagram vale la habréis visto en la cena estoy cenando todos los días 300 gramos en salmón y 300-350 gramos en boniato vale es una cena top se pasa muy calórica la verdad es el salmón tiene un montón de calorías pero siéntate puta madre es muy anabólico así que ya sabéis chicos y Pluto hoy también cena salmón que es su comida preferida y tiene muchas ganas así que para cenar chicos aquí tengo el boniato vale cero boniatazo 360 menos la piel 300 vale clavaos estamos en el camino haciendo dieta esto se va a ir al micro 8 minutos y sale perfecto vale y tengo aquí el salmón descongelándolo el método casero este de ponerlo al bordecito para que gotee para abajo y no he puesto nada debajo porque soy un puerco pero como voy a poner a la sartén me la suda así que venga el micro lo pongo que el otro día me llamasteis puerco por no lavarlo y no se quien fue tío lo verón me pusieron a meter por ahí que guarro lavar al micro pues venga como la patena ahí lo tenéis 8 minutos 4 por un lado y 4 por el otro vale chicos y así ahorráis un montón de tiempo hay salmón para cenar salmón mira la bala quien quiere salmón pero que todavía no lo he hecho tío relaja tronco que todavía no está Pluto que hay que esperar que hay que hacerlo tío saluda a tus followers mira saluda liola este es mi trozo de salmón ya descongelado a la manera que ella casera que tanto os ha gustado unos 300 gramos vale y este es el del señor Pluto son 100 gramos clavados de salmón que yo creo que es también su comida preferida le encanta lo que pasa es caro y no veáis como sale hijoputa pero bueno lo tengo muy mimado vale se lo hago luego se lo reviso que no tenga ninguna espina o sea se lo desmegujo todo lo rompo vale y desmegujo no se ni lo que he dicho tío pues lo parto todo vaya le miro que no tenga ninguna espina pues pues no tenga ningún problema vale se lo dejo muy chiquitín y esto lo vuelve loco parte clave es es así no sé si veis la cantidad de gente que puede llegar a soltar el salmón es como un 15% de grasa más o menos y unos 3 gramos en omega 3 por cada 100 dos y pico 3 creo que eran una pasada la mejor fuente de grasa que hay después de la tierra esta queda mi cena que es la mejor del planeta boniato 300 gramos salmón 300 gramos y ese es Pluto con su cena vale que le tengo ahí aprendiendo modales que todavía no puede comer pero ahora si no me quiere dejar más pluto hacemos cena romántica cariño venga venga a comer comiditas puedes comer te deja papi venga comiditas venga ese ese pánico escénico que te está pasando cariño toma venga para Pluto toma salmonazo tío joder vaya que ha hecho espillar tío y si lo subo a la mesa que pasa bueno chicos pues ya que si tenéis todo mi día todas mis comidas para que sabéis lo que estoy haciendo ahora como estoy preparando la fase piscinera que en un mes me voy a Ibiza así que bueno hay que intentar apretar un poquito las tuercas después de la cena pues viene el postre por supuesto vale el magnumcito original vale esto no puede fallar que sea original chicos si es original ganáis por lo menos un kilito hasta el día siguiente vale si es under malo pues o fake nada olvidaros no vais a coger nada de peso entonces magnumcito original mientras veo los hijos de la anarquía que estoy super enganchado la veo en inglés además suelo ver las series en inglés me gustan mucho no puedo con los doblajes vale una curiosidad mía y me dejo ya preparado el batido de Amix vale batidor de Amix vale lo que lleva dentro es avena lleva 100 gramos de avena que la meto siempre antes de dormir ya sabes que no soy muy partidario pero antes de dormir si me gusta meterla no me apetece comer crema de arroz vale aparte la digiro ven 100 gramos de avena 50 y solate y me como unos 30 gramos de nueces vale eso siempre antes de dormir y el día ventilado chicos así que eso es todo me despido por hoy acordaros de dejar el like suscribiros y vamos a darle caña al canal chicos un saludo bruto que hay que dormir tío vamos a ver la tele vamos a ver Gracias por ver el video.